Oh, que lindo ese de acá, si lo viste Ay, mira, yo jamás había visto unos juegos así O sea, se ven tan chiquitos Ahora sí, pues, yo creo Diez, nueve, ¿no? Ahora sí Ahora sí Ah, qué lindo, ahora sí, voten todo lo que tengan Ahí se ve re bonito los de acá Ah, ese montón aún ahí Sí, sí, sí Bien, ¿no? Es petardo, me arroja Sí Es que mira, como que le cuesta enfocar Enfoca y luego como que pierde el enfoque Por lo que es ver hoy Y yo sé que todos estos de aquí Que hay que además Vienen sin hablar locura acá Y miran toda la loma Todos los que votan en la loma Sí, sí, mira Sí, mira los de allá atrás Pero a la una de la mañana Ja, ja, ja Niños, acá mi hijo y ahí está el bebé, la mamá y la tía papá, mamá, hijo y mamá porque se hicieron lejos para que los mamás ay, son patasitos se van caramados, ¿qué nos va a hacer? ¿qué vas a hacer? ay, cañajo, qué lindura ay, mamá, ay, mamá se le van caramados, se le van caramados tengo miedo, ¿por qué vine hacia acá? ay, cañajo, tía, tía ay, no, ay, que tenia sed ay, qué hermosa ay, qué hermosa se le van caravan y ahí me die, no se quedaba así ay, no, al daí la entretengo ay, pues, lanza la cola y me pega un latigazo ay, no, ay, qué cero ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué vienes a mí?